a qué tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece en ucrania el mejor francotirador de canadá estamos hablando de wally su nombre de pila es willy dovid lamentablemente en los combates a los 20 minutos de llegar a ucrania para luchar sabe que la prensa occidental dio mucho bomba a la llegada de este francotirador de la élite a la zona de guerra número uno de los mejores francotiradores del mundo el día de hoy estamos hablando miércoles se confirma su muerte lamentablemente wally ha fallecido se sabe que él es uno de los hombres más letales en todo el mundo se sabe que él se había presentado voluntario para combatir en ucrania contra las fuerzas invasoras rusas wally era un soldado canadiense que había participado en misiones a lo largo y ancho de todo oriente próximo y medio desde irak hasta afanistán según las entrevistas que pudo dar antes de marchar a ucrania en su palmares contaba con unas numerosas bajas lo que dice que era un gran tirador amigo noticia nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos ya que wally contaba con mucho respeto ya que lo estaban dando en las redes sociales en varios vídeos como unos de los grandes y así es amigo la noticia es el número uno bueno ahora está en el cielo bueno esta es la información que yo les tengo yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo